A ver, partida. ¡Se da la partida! Con la velocidad que le mueve en Flash de TV Cable en el último lugar. Clic, clic, y toma la punta. Rashar saca dos cuerpos de ventaja sobre Peckerman. En el tercer lugar, por dentro, Boss se acerca al puntero. Luego está Masato a tres cuerpos por dentro. Clic, clic, y a su lado, Lucien de Sky. Llevan recorrido los primeros 300 metros. Rashar por dentro, adelante, a medio cuerpo, Boss. Apenas a un cuerpo, Peckerman. Masato queda cuarto por fuera, a cuatro cuerpos y medio. Enseguida, clic, clic, por dentro, a seis. Y a seis y medio, Lucien de Sky. Últimos 800 de carrera. En la punta, Rashar. A cuerpo y medio, Boss. Apenas a cabeza de Boss, corre tercero, Peckerman. Masato a seis, a siete, clic, clic, a nueve, Lucien de Sky. Van a tomar los últimos 600. Rashar adelante, Peckerman a dos. Boss corre tercera, a cuatro cuerpos. Enseguida, clic, clic, que trate de acortar a siete largos. Van a girar la última curva. Rashar adelante, a dos, Peckerman. A cuatro, Boss buscando por fuera. A su lado, clic, clic. Faltan 250. Rashar se defiende. Peckerman a uno. En el tercer lugar, clic, clic. Faltan 150. Rashar adelante. Un cuerpo en la ventaja. Peckerman en el segundo lugar. Tercero muy abierto. Clic, clic. Rashar con dos cuerpos. Rashar primero. Luego, Peckerman, clic, clic. Boss, Masato, Lucien de Sky. Y así llegaron. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!